Hola niños, espero que estén súper súper bien. Hoy día vamos a trabajar con el objetivo comparar y ordenar números hasta el fin. Recuerden que deben escribir el objetivo y la fecha de hoy. Como todos ya la escribieron, vamos a hacer el primer dictado de números. Van a anotar dictado de números. Y vamos a colocar del 1 al 7. Tu micrófono está abierto, apágalo. O sea, sí, apágalo. Vincent. Vincent. Apaga tu micrófono. Eso. Fernanda, ¿escribiste el dictado de números? Fernanda Berrios, ¿escribiste el dictado? Cuando estén listos, hacen el dedito para arriba con su mano, ¿ya? Para nosotras ir viendo que ya terminaron de escribir. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Bien, Claudio. Ya, voy a cargarme un computador que está descargando. Ya. Bu교 Two. Buenas tardes. Bueno, Noel. Buenas tardes. Juan. Buenas tardes. Laboratorio. Ya, ¿estamos listos? Vamos con el número uno. Van a escribir los números que les voy a dictar en palabras. Ya, en palabras. Ya, vamos con el primer número. En palabras, chiquillos, escuchen bien. Cuarenta y cinco. Cuarenta y cinco. ¿Quién tiene azul? No, el tiene rojo. ¿Este tiene rojo? No, el pago. ¿Está en el pago? ¿Hay un pago? Hay micrófono abierto. Sí. El de la Ale que se escucha que están conversando atrás parece. Lo voy a apagar. Ya. Número uno, cuarenta y cinco. En palabras. Tienen que escribir el número en palabras. Cuarenta y cinco. Listo, vamos con el número dos. Veintisiete. 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 Número 2, veintisiete. El número 3, noventa y seis. Número 3, noventa y seis. Listo, vamos con el número 4. Catorce, catorce. Número 4, catorce. Listo, tía. Sí, prende el micrófono, acuérdate, yo te aviso cuando. Vamos al número 5. Número 5, 9. Número 5 es el 9. El número 5 es el 9. Número 5 es el 9. Número 6, ciento ochenta y dos. Número 6, ciento ochenta y dos. ¿Cuánto era? Ciento ochenta y dos. Apaga tu micrófono. Ciento ochenta y dos. Solito el chiquillo, ven que le ayudan los papás. Tía, ¿cuánto era? ¿Cuánto era? Ciento ochenta y dos. Ciento ochenta y dos. Ya, gracias. Y último número, escuchen bien porque este es un poquito más difícil. Doscientos sesenta y tres. Doscientos sesenta y tres. ¿Y a qué número? Doscientos sesenta y tres. La tres, ven la siete, perdón. Doscientos sesenta y tres. Doscientos. Apaga tu micrófono. El último número, doscientos sesenta y tres. Doscientos sesenta y tres. ¿Cuánto, tía? Doscientos sesenta y tres. Vuelvo a repetir. Doscientos sesenta y tres. Ya, tía. Ya. Ya, dedito para arriba los que terminaron. Yo no la terminé. Ya. Dedito para arriba, no me enciendan el micrófono. Nosotros vamos viendo ya. 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 Bien, Eduardo. Bien, Juliet. Susana. Bien. 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 El Finch, el Ben Jamil, el José. Y el Mati, la Fernanda. Miguel. El Nayim. El Crist. el Benjammeriño ¿Así terminó? Sí El Tommy Para poder verlos mejor Ahora van a tomar un lápiz de color que nos sea en la pismina para que revisemos ¿Ahorita qué es esa cosa negra que aparece en la pantalla? Ah, es las cámaras de ustedes ¿Ya están todos con lápiz de color? Desactiva el audio Bien, 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 bien La Maripa me está ayudando La Maripa me está ayudando ¿Quién es Galaxy S8 Plus? ¿Sabes qué? Creo que la mamá de la Vale que está tratando de meterse, porque tiene mala señal. Ya, ahí va el primero, 45. Si está escrito, tienen que haberlo escrito igual. ¿Está bien? ¿Está bien? Yo no sé. Hoy no se escuchó nada. Vincent, no se te escuchó nada, se te escuchó corta. A ver, de nuevo. No puedo ver. ¿No alcanzaste a hacer el dictado? Sí, no puedo ver. No puede ver, dice. Ah, no puede ver. Es que se ve chico tu pantalla, Sara. Ah, ya. ¿Agranda la letra? Sí, gracias, Lovia. Déjenme agrandar la letra, espérenme. Ya, Vincent, ahora apaga el micrófono. Ahí lo va a agrandar, ¿ya? Ya, ahora sí, Vincent. ¿Hay cifran o no? Sí, es que ellos están de celular, entonces imagino que lo ven más chico. Sí, claro. ¿Y sí, Vincent? Ya, ahora silencio el micrófono. Vincent, apaga tu micrófono. Y Alexander Paz también, apaga el micrófono. ¿Está parando? ¿Está parando? ¿Está parando? ¿Está parando? Ya, ahí sí. Ya, número dos. Número dos, veintisiete. Veintisiete. Vean cómo se escribe. Ah, para que vaya revisando. Gracias. Listo, el 3 en 96. Catorce. Catorce. Se escribe así. Siguiente, el 9. Después viene el 182. Y por último el 263. Gracias. 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 Voy a ponerse la nota. Si son 7 buenas, un 7. Si son 6 buenas, un 6. Si son 5 buenas, un 5. Si son 4 buenas, un 4. Si son 3 buenas, un 3. Ya, yo tengo 5 buenas. Ya, pero después voy a ir preguntando. Momento, momento. Hay uno que no puedo silenciar. ¿Eh? Sí. ¿El 18 plus? ¿O Michael? Sí, parece. ¿El Alexander? ¿Cuánto tiene Alexander? Mi amor. Dico, silencia tu micrófono. Tía, me saqué un 5. Después voy a ir preguntando. Alexander, ¿puedes silenciar tu micrófono? Sí. Bien. Ahí. Ahí, súper. Gracias. Tía, me saqué un 6. Pero después les va a preguntar la tía. Vamos a ir nombrando y ustedes van a decir las notas. Pero nosotros les vamos a avisar, ¿ya? Yo les voy a avisar cuando me den las notas. Chiquillas, ¿me acuerdan al final de la clase? Ya. Ya. Ya, vamos a continuar. Al final de la clase les voy a pedir las notas, ¿ya? Ya, ahora les voy a mostrar un ejemplo, ¿ya? Con mi pizarra. Quiero que pongan mucha atención y no escriban, ¿ya? Estoy mirando la antigua cera en la cámara. ¡Fueron! 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 Voy a ponerlo así esta vez porque no me pude colocar bien como con el otro computador. Nosotros hoy día vamos a aprender a comparar y ordenar múmeros, ¿ya? Y para hacer eso tenemos que ver el siguiente ejemplo. No quiero que lo quitan, ¿ya? Vamos a avisar, ¿verdad? Ya, si usted puede, si se puede ver bien ahí, ¿se ve bien? Tenemos el 351, ¿ya? Ya, después tenemos el 273, el 329, el 242 y el 121, ¿ya? Yo les puse los números desordenados. ¿Qué es lo que voy a hacer yo ahora? La tía va a querer ordenar de mayor a menor, ¿ya? De mayor a menor, o sea, del número más grande al más pequeño. Y para ordenar, tiene que fijarse en lo siguiente la tía. Lo primero es que aquí tenemos números de tres dígitos, ¿cierto? Tenemos unidad, ¿cierto? Decenas y centenas. Cuando yo quiero comparar números grandes, lo primero que debo observar son las centenas, ¿ya? Vamos a ir viendo. Tengo el 3, el 2, el 3, el 2 y el 1. Nicolás, ¿puedes activar tu micrófono? Ya, actíbelo. Ya, Nicolás, escúchame. Bien clarito. De todos los números que están aquí en la centena, que tengo el 3, el 2, el 3, el 2 y el 1, ¿cuál sería mayor? El 3, el 3, ¿cierto? Sí. Pero, tengo aquí un 3 y acá un 3. Sí. ¿Ah? Entonces yo miré este número y este número. Gracias, Nicolás. Juliet. Juliet. Ya, Juliet, atención. Yo como me fijé en la centena y tengo dos números que se repiten en el 3, tengo que fijarme ahora en la decena, en el número que está al lado, ¿ya? Que aquí arriba tengo el 5 y acá tengo el 2. El 5 y el 2, ¿cuál es más grande? El 5. El 5. El 5, muy bien. El 5. Entonces, mi número más grande es el 351, ¿ya? Es el 351. ¿Y qué es lo que voy a decir? Voy a eliminar este porque ya lo voy a... ¿Ya? Muy bien, Juliet. Ese es el primer número, el más grande de todos. Alexander. Ale. Dijimos que el 351 era el más grande, ¿cierto? Ahora, ¿cuál vendría después? El 273, 329. El 329. El 329. Muy bien, Alexander. Muy bien. Listo. Yo tengo hasta ahí. Vincent, ¿me escuchas? Activa el micrófono, Vincent. Actívalo tú, no puedo activarte. Ahí sí, ¿me escuchas? Sí. Sí. Ya, mira. Tu compañero dijeron que el 351 y después el 329 eran los más grandes. Ahora me falta el 273, 242 y 121. Si yo me fijo... El 200. Escúchame primero. Si yo me fijo en la centena, ¿cuáles irían primero, los 100 o los 200? Me ayuda. Escúchame, mira la pantalla, mira la pantalla. Pon atención. Y pon atención y concentra. Yo tengo el 273, el 242 y el 121. Tengo tres números, uno de 100, uno de 200 y otro de 200. ¿Cuáles son más grandes, los 100 o los 200? Los 200. Muy bien, muy bien. Giovanni. ¿Me escuchas? Sí. Sí, ya. Giovanni, tu compañero dijo que los 200 eran los más grandes que el 100. ¿Cuál sería más grande, el 273 o el 242? El 273. Ya, sin ayuda de los papás. Pone que al ladito de él, solito. Ya, gracias Giovanni. Madeleine. Señorita Madeleine. Madeleine, tu compañero dijo que el 273 venía después. Lo voy a eliminar. ¿Cuál viene ahora? ¿El 242 o el 121? 242. Muy bien, Madeleine. Y la tía se va a dejar el más fácil que el último. Y va a poner que el más pequeñito es el 121. ¿Quedó claro? Levanten el dedito como les enseñé. Dedito arriba. ¿Qué entendimos? Muy bien. Ya, ahora van a anotar el ejemplo. ¿Ya? Yo voy a cambiar el color de aquí porque no se ve muy claro. El de acá. Diego, anota el ejemplo. Diego Suárez. Roger. Ya no se ve. Esperemos un poquito porque voy a escribir los números de nuevo. Hola tía, recién ha entrado. Vare. Ya, Vare. Ahora la tía va a escribir un ejemplo y tienes que colocar atención, ¿ya? Ya. Ya, pague su micrófono y después va a copiar lo que hizo la tía, ¿ya? Ya. Gracias. Gracias. Nicole Arias. Escribió el ejemplo. Ahora sí. Ahora lo pueden escribir. Vale, escribiste. ¿Ya lo tenemos que registrar en el cuaderno? Exactamente. Claro que sí. Sí. Tía. Sí. 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 Yo no puedo ver. Los números o se te ven muy pequeñitos. No, ahí se habla así. Ahora es que tenés que estar hablando porque a los chiquillos se les mueve la pantalla dependiendo del que esté hablando. Entonces, tenés que estar hablando para que se quede fija. Sí. 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 Ya. Ya, anotar el ejemplo. Ordinar de mayor a menor. Tenemos el 351, 273, 329, 242, 121. No, 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 no. No, 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 no. Matías, apaga tu micrófono. Ya, lo apagué. Ya, vamos. ¿Cómo van con el ejemplo? Recuerden que cuando terminen levantan el dedito. Muy bien, Diego. Bien, Yacid. Pues aquí el budo. Bien. Bien. Gracias. Muy bien. Levanten el dedito, chiquillos, los que terminaron. Bien, Juliet. Ya, ya terminé. Muy bien. Bien, Sofía. Bien, Alani. Bien, Simón. Bien, Simón. Bien, Simón. Bien, Vincent. Ya, pero lo tenemos que ordenar ya. Sí, al tiro, abajito. Ya. Ya, ¿cómo van? Ya, ya terminé. Ya. Apague nomás el micrófono, Mati. Tío, ya terminé. Tío, ya terminé. Muy bien. Muy bien. Bien, Fernanda. Tío, ya terminé. Ya terminé. Muy bien. Tío, déjate en el dedito. Tío, ya terminé. Ya. No es necesario que abran el micrófono, con una manito es suficiente. Estamos las cuatro mirando la pantalla de ustedes. Bien, Alexander. Tomi, ¿bien? Tomi, ¿bien? Bien, Susana. Bien, Vale. El Naim, ¿está listo? Sí, Naim, ¿está listo? El Benja, ¿está listo? Sí. Falta el Giovanni. Muy bien, Eduardo. El Barek, ¿estás listo? Giovanni, ¿terminaste? Barek, ¿estás listo? Levanta el dedito. Cuando estés listo, así. Ya todos los números que tiene ahí escritos son iguales. Son los mismos. Sí, porque en este, aquí mira, aquí yo los ordené del más grande al más pequeñito. De mi pizarra chiquitita. En una están desordenados y después lo ordenaron, acuérdate lo que hicieron. Aquí están desordenados. Acuérdate cuando te pregunté. Y acá están ordenados. Voy a apagar tu micrófono. Tío, terminé. Ya. Ya, ¿listo? Vamos a seguir con el segundo. No, ya. Voy a seguir con el segundo ejemplo, ya. Van a soltar sus lápices para que pongan atención. Ya, nadie escribe en este momento. Aguil, apaga tu micrófono. Nadie escribe, todos ponen atención aquí. Otro ejemplo que yo puedo hacer, este es el ejemplo dos. Otro ejemplo que puedo hacer es que yo tengo... Miguel, si el micrófono sigue abierto aún. La tabla de valor posicional... La voy a hacer más grande para que todos puedan verla. Miguel, ¿puede silenciar su micrófono? Ya no lo podemos silenciar porque no tiene audífono. No sabemos cómo se sigue. Ah, yo lo voy a silenciar. Gracias. Para que usted lo escuche. Ya. Ahí sí. Miquel, levanta el dedito si me escuchas. Ya, bueno. Ya. Tengo una tabla de valor posicional. Aquí voy a poner el 428 y acá voy a poner el 283. Ya. Voy a dibujar la tabla. Ustedes no hacen nada ahora, solo observan. Ya. Yo voy a hacer la tabla. Vamos a recordar los colores. Ya, el rojo, el azul y el verde. El verde es el que me va a indicar la unidad. Ya. O sea, tengo dos números en la unidad que se juntan. Y tengo que ver si son iguales. Luego, la decena. Y por último, el más grande, la centena. Cuando yo quiero comparar unos números, voy a escribir aquí el 428. El 4 en la centena, el 2 en la decena, el 8 en la unidad. Y el otro voy a escribir el 2 en la centena, el 8 en la decena y el 3 en la unidad. Lo primero que tengo que observar es la centena. Ya. Acá tengo cuatro centenas y dos centenas. Acá. Y yo digo, entre las cuatro centenas y las dos decenas, ¿cuál es mayor? ¿Quién puede prender su micrófono y decirme cuál es mayor? Ya, Isi. El 4. El 4. El 4. Muy bien. Bien, entonces, yo aquí voy a hacer la boquita abierta que me indica que el 4 es más grande que el 2. ¿Ya? Aquí voy a anotar los números. Acá tengo dos decenas y acá tengo ocho decenas. Este no se compara. ¿Por qué no tenemos que compararlo? Porque ya comparamos la centena y ya encontramos cuál es mayor. ¿Ya? El, Yacid, ¿me puede decir cuál es el número mayor si sabemos que cuatro centenas es más grande que dos decenas? Sí. Yacid, ¿cuál es el mayor? El ocho. El ocho aquí es más grande. Ahora quiero que me digas, el 428 y el 283, ¿cuál es el mayor, el más grande? El 428. El 428. ¿Por qué? Porque cuatro centenas es más grande que dos centenas. ¿Quedó claro? Ya. Ahora van a copiar ese ejemplo y después voy a hacer otro ejemplo más para que después no tengan problemas para realizar las hojas del libro. Ya. Ahora están todos anotando, ¿ya? Yo voy a seguir hablándoles para que no se muevan la cámara, ¿ya? ¿Quién tiene el micrófono encendido? Nico. Para que lo apague. Nicolás. Ahí, súper. ¿Y el Yacid, todavía está abierto su micrófono, Yacid? Sí, Yacid, de acuerdo, se apaga el micrófono, que no te encuentro. Muchas gracias. 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 Cristian Morris, tienes el micrófono encendido para que lo apagues. Ahí la apago. Gracias. Ya, terminé. Muy bien. Aguérdense que solamente levanta el dedito para arriba. Ya. Gracias. 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 Cuando vayan terminando, dedito para arriba, me muestran. no me, sin encender, bien, Mati. Bien, Wilkendi. No te veía porque te tapabas la cara con el dedo. Bien, Yacid. Bien, Yacid. Bien, Yacid. Bien, Yacid. Bien, yacid. Ya. Bien, yacid. Bien, yacid. ¿Quién estaría faltando? Me aguarda el manito de arriba. Los que más se demoran son los que son zurdos. Tía. Eso se demora más. Dígame. Voy al baño. Ya. Bien, Alanis. Ya terminó. Ya. Voy al baño. Bueno, los esperamos. Ok. Ya, voy al baño. Ya. No apaga el micrófono. Ya, vamos, vamos. Bien, Alexander. Tía, terminé. Muy bien. Tía, terminé. Bien, Naim. No, está prendido el micrófono, por si acaso. Gracias, ahí sí. Ya, yo casi termino. Sí, ya terminé. Acuérdense que el dedo arriba, no tienen que gritar su voz. Terminé porque dicen mucho, si no sabemos quiénes son todos. Pero vemos una ventanita ahí con todas sus caritas, entonces, si ponen el dedito, ya sabemos quién termina. Bien, Valentina. Bien, Eduardo. Wilkendi, bien. Bien, Miguel. Bien, barbecue. Bien. 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 ¿Diego? ¿Diego Suárez? ¿Diego? 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 ¿Diego Suárez no entendió? Ah, ya, Diego, tienes que preguntarnos porque para eso estamos aquí, para ayudarte. ¡Diego, vuelve! ¿Dónde se fue el Diego? Diego, vuelve para que te expliquemos. ¡Diego, voy al baño! ¡Diego, voy al baño! ¡Diego, ven! ¡Muy bien! ¡Diego, voy al baño! ¡Diego, voy al baño! ¡Ya terminé! ¡Diego, siéntate en la silla! ¡Diego, voy al baño! ¡Ya terminé! ¡Para que podamos ayudarte! ¡Diego, voy al baño! Ya. Diego, ¿me escuchas? Escúchame. Sin enojarse ni nada. Ahora voy a hacer otro ejemplo para los que no entendieron. ¿Ya? Así que no te preocupes que tú vas a entender igual. Y cuando tengas alguna duda, usted levante la manito y pregunte. ¿Ya? Todos estamos aquí para aprender. ¿Ya, Diego? Háceme con el dedito para arriba que me escuchaste. Ya. Y una sonrisa porque no me gusta verlo así. Ya, muéstrame una sonrisa. Ya, muy bien. Y ahí sí, es el divo que yo conozco. Ya, después yo ahora voy a hacer otro ejemplo para explicarles de nuevo, ¿ya? Para que entiendan bien. No puedo encontrar quién tiene abierto el micrófono. A ver. Es el Diego del B. Ya, no, por aquí. Se escuchaba a alguien cantar. Chiquillos, cuando tengan dudas, nos tienen que avisar, ¿ya? Porque igual es difícil ver a todos y ver que todos entendieron, ¿ya? Voy a sacarle una foto para mostrarles a ellos cómo nosotras los vemos. Que son los papás. Como la que te mandé también ahí. Están como los... Para que vayan viendo ellos cómo nosotros los vemos. Ya, parece... El Diego nos falta que termine de escribir. Y me parece que... Wilkend, apágame el micrófono. Gracias. Diego, ¿me levantas el dedito cuando termines ya? Diego Suárez, ¿me avisas cuando termines? Ya, muy bien. Parece que el Diego nomás nos faltaba. Voy a poner el ejemplo número 3. Ya, porque hoy día voy a hacer varios ejemplos para que ustedes puedan entender bien. Porque esto igual es difícil, ¿ya? ¿Y el número 3 o el número 2? Este es el 3. Allá. Ya, voy a explicarlo. Voy a compartir ahora mi pantalla. ¿Ya? Para que ustedes puedan verlo. Ya. Van a tomar su libro y se van a ir a la página... Al libro más gordo. Y se van a ir a la página 38 y 39. ¿Ya? ¿Qué, cuál libro? El más gordito de matemáticas. Ya. ¿Y a qué página? 38 y 39 del libro. Ok. Diego, apagaste el micrófono. Tía, ya puso la página. Tía, ya puso la página. Ya, pero apáguenme el micrófono. Tía. Tía. Y Benjamín, mira la pantalla que estamos atrasando a la tía. Tía. Wilkendi. ¿Qué página era? ¿Qué página era? 38 y 39. Ya. ¿Listo? Van a seguir la lectura con la vista de la actividad 1. Dice, cada domingo nos juntamos con mis vecinos en nuestro barrio, recorremos sus calles caminando o sobre ruedas. Podemos usar bicicletas, patines, triciclos, entre otros medios. Nos encanta compartir y conocer nuestro barrio. Después dice número 2. ¿Qué actividades se pueden practicar en la ciclo recreo vía? ¿Ya? Como podemos ver, la ciclo recreo vía es una placita. ¿Ya? Una placita. Nosotros podemos ver a niños que están andando en bicicleta. Tenemos niños que están andando en patines. Hay un niño que está en su silla de ruedas. ¿Ya? Entonces todos están haciendo actividades diferentes. La mamá está paseando con su bebé. Y el caballero está paseando a su perro. ¿Ya? Después, en la letra B, quiero que pongan mucha, mucha atención. ¿Ya? Dice, ¿cuántas decenas y unidades tiene el número de la polera de cada niño? Vamos a hacer primero al niño. ¿Ya? Vamos a elegir al Adriano. Adriano. El niño. Adriano, enciende tú tu micrófono que no te puedo encenderlo yo. Y ahí sí. Adriano, mira la polera del niño. Aquí tenemos la polera del niño. ¿Cuántas unidades tiene? ¿Cuántas decenas tiene? Nueve. Nueve. Muy bien. ¿Y cuántas decenas? Tres. Tres. Muy bien. Apáganos más tu micrófono. Roger. ¿Me escuchas? Sí. Ya. La niña tiene la polera en número 36. ¿Ya? ¿Cuántas unidades hay? Tres. Unidades. Fíjate bien. Seis. Recuerda que el número que está a la derecha es la unidad y el de al lado es la decena. ¿Cuántas unidades dijiste? Seis. ¿Cuántas decenas entonces tiene? Tres. Tres. Ya. Voy a buscar. Gracias, Roger. Vamos a buscar. A Julián ya participó. ¿El Diego puede? La Vale. La Vale. Aquí está. Sí. Es que el Diego después lo voy a elegir. Vale. Enciende tu micrófono. No puedo encenderlo yo. Hay dos Vale. Recuerda que está la Valentina. Ah, verdad. La Vale. Pero hay del tercero B. La Valentina López. Valentina López. Enciende tu micrófono. Ya vale. Escúchame. ¿Quién tiene el número mayor? El niño con el 39 o la niña con el 36? El niño con el 39. El niño con el 39. ¿Qué podemos observar? Que los dos tienen la misma decena, ¿cierto? Pero lo que es diferente es su unidad. Diego, ¿entendiste esa? ¿Ese ejemplo? Sí, muy bien. Ya. Vale. Ahora sí apaga tu micrófono. Ya. No entendí la C. ¿Ah? No entendí la C. ¿Quién me pregunta? Abril. 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 Ah, ya. Abril, mira. Dice, ¿quién tiene el número mayor? El número mayor dice, ¿ya? Dice, ¿quién tiene el número mayor? Entonces yo miré la decena. Miro la decena del niño y miro la decena de la niña. Y tienen la misma decena. Entonces no puedo compararlo si tiene la misma decena. Pero ahora voy a observar la unidad. Aquí hay 9 y acá hay 6. Y tengo 9 y 6. Abril, dime tú. ¿Cuál es mayor? ¿El 9 o el 6? El 9. El 9. Entonces, ¿cuál es el que tengo que marcar entonces? ¿El niño o la niña? El niño. El niño. ¿Ahora sí entendió? Sí. Ya, muy bien. Ya. Vamos a la siguiente página para poder explicarles con otro ejemplo. Página 39. Ya. ¿Ya? ¿Sí? ¿Qué se ponía la A? Ah, tenías que escribir todas las actividades que hacían. Andar en patines. Andar en mis... No me va a caber. No, lo que le alcance, Diego, porque tú tienes la letra grande. Ya, gracias. Ya. Ya. Ya, vamos a la página 39. Dice, analiza la siguiente situación y luego responde. Los tiempos en segundos registrados al recorrer una cuadra de distancia son los siguientes. Tenemos que la niña recorrió 156 segundos y el niño 158. Voy a cambiar mi flecha para poder explicarles. Ya, voy a elegir con rojo y el Cristian Morris va a encender su micrófono para que me responda. Cristian. Cristian. Ya. Lo primero que tengo que comparar yo. ¿Qué es lo que es? ¿La unidad, la decena o la centena? La centena. La centena. La centena. Muy bien. Voy a mirar la centena de los dos números. ¿Ya? José Nicolás. ¿Me escuchas? Ya. Tengo el uno en la niña y una centena en el niño. José Nicolás, ¿me escuchas? Sí, tía. Ya. Si tengo una centena en la niña y una centena en el niño, ¿los puedo comparar? ¿Son iguales o son diferentes? El uno y el uno. Son iguales. Son iguales. Por lo tanto, no puedo compararlo. ¿Ya? Ahora me voy a ir a la... ¿A qué dónde me voy, Nico? José Nicolás. A la decena. A la decena. Muy bien. Me voy a la decena. Voy a mirar la decena. Gracias, Nico. El Diego, puede activar... El Diego Suárez, ¿puede activar su micrófono? Ya. Ya. Diego, tu compañero dijo que teníamos que comparar las decenas. Que aquí tenemos el 5 y acá el 5. Yo al comparar lo que puedo ver, ¿son iguales o alguno es mayor? Son iguales. Son iguales. Son iguales. Ahora tú mismo me vas a decir, vamos a comparar el... La unidad, que tenemos 6 y 8. ¿Ya? Si tengo 6 unidades en uno y 8 en otra, ¿cuál es mayor? El 8. El 8. Ahora, una pregunta. ¿En qué se asemejan? O sea, ¿en qué se parecen los dos números que tenemos ahí? El 156 y el 158. ¿En qué crees tú que se parecen? Pero mira los números. Mira los números. Mira, si tengo el 1, el 156 y acá tengo el 158, ¿en qué se parecen? Vamos, Diego, tú puedes. ¿Cómo los ve? El 100. ¿Los dos tienen 100? ¿O no? Sí. Sí, ya. Ahí tenemos algo que se parecen. Que los dos tienen 100. En las decenas, ¿en qué se parecen? El 5. En que los dos tienen un 5. Muy bien. Ya. ¿Y en la unidad se parecen? No. No. Por lo tanto, no puedo comparar la unidad porque son diferentes. ¿Quedó claro ahí? Sí. Ya. Entonces, ahora dime tú, ¿cuál de los dos números es más grande? ¿El niño corrió menos o la niña corrió menos? La niña corrió menos. Ya. Tú dices que la niña corrió menos. ¿Por qué? Tiene 156 segundos. Ya. Muy bien, Diego. ¿Ahora sí entendiste bien? Sí. ¿Cómo se compara? Así tienes que comparar. La centena, después la decena, después la unidad. Susana. Enciende tu micrófono que no puedo encenderte. Ya, tía. Ya. ¿De qué otra forma? Mira, aquí dice, un estudiante utilizó material multivase para comparar los tiempos registrados. ¿Cómo compararías tú a los dos números si ellos lo hicieron con los dibujitos? La centena. Escúchame bien. ¿Cómo los compararías? ¿Compararías primero la? Centena. La centena. Tú lo harías así, comparas primero la centena. Entonces, tendríamos que escribir con número los números, ¿cierto? Sí. Ya. Si comparo los números, entonces tú dices que la centena. Ya. Gracias, Susana. Apágame el micrófono para pedirle al Claudio Piñeira. que encienda su micrófono. Claudio, ¿de qué forma tú compararías los dos números para ver cuál es más grande? Si los niños lo hicieron con dibujos, ¿cómo lo harías tú? Bien, Claudio. Bien, no escucho. Sí, acá. ¿Alguien me encendió el micrófono? Estoy con el Claudio. El Vincent, el Vincent, encendió el micrófono. Vincent, apágame el micrófono un poquito. Cristian Mori, ¿estás poniendo atención? Ya, Claudio, ahora sí, ya apago el micrófono. ¿Cómo lo explicarías tú? Si tú tuvieras que explicarle a tus compañeros el dibujo que está aquí. ¿Cómo lo harías? Vamos, Claudio, usted tiene muy buenas ideas. Mira, tu compañera dijo que ella anotaría los números. Ya, dijo que ella anotaría los números y los compararía. ¿Te doy una pista? ¿Te acuerdas que tú me mandaste un video de tu tabla de valor posicional? ¿Te serviría para explicarlo? Sí. ¿Sí? ¿Y podrías comparar ahí dos números? ¿Cuál es más grande y cuál es más pequeño? Sí. Sí, ya, muy bien. Vamos, Claudio, con más personalidad. No te tiene que dar vergüenza. Ya, ¿quedó claro para todos? Ya. Sí. Ahora van a escribir la tarea que van a hacer ustedes mañana, ¿ya? O los que quieran hacerla al tiro, la hacen al tiro. ¿Y a qué cuaderno? Escribe la actividad primero. Tarea. ¿Y matemática? Sí. ¿Y matemática? Sí, Wilkendi, porque estaba en matemática. ¿Un cuaderno? ¿Tu cuaderno de matemática? Ya, escribo eso que está ahí. Ya, vamos a escribir. Tarea. Realiza las actividades de la página 42. Escriban hasta ahí nomás, hasta 42. Lo otro es algo que yo tengo que explicarles. Hasta ahí escriben. Solo esto escriben. Si necesitan ayuda, pueden ocupar la tabla del 100 para hacer la actividad de la página 42, la que recortaron hace tres clases atrás. ¿Ya? ¿Ya? Venga, voy a silenciar tu micrófono. Tarea. Tarea. ¿Me puedo volver a repetir que es que se me apagó el computador, por favor? Ah, ya, yo te lo dicto. Tarea. Realiza las actividades. Espera, espera, tía. Ya. Ya. Realiza las actividades de la página 42. Realiza las actividades de la página 42. Lo voy a poner ahí del libro gordito. Ya terminé. Ya. Recuerden que tienen que levantar el dedito. ¿Páginas qué? Página 42. Weekendi, levanta el dedito. Bien, Vale. En Yulia también está lista. Bien, Yulia. Muy bien, los que van terminando. El Christian Morris está listo. Ya terminé. La Lani. La Lani. Apaguen el micrófono cuando lo enciendan. Vale, así. ¿Varec, están listos? ¿Varec, están listos? No, pero eso es pareja. Pareja. Tía, la tenemos que hacer ya. No, después la hacen tranquilitamente, ¿ya? ¿Varec, están listos? Ya. Gracias, tía. Va a terminar. Tía, ya terminé de escribir eso. Ya, muy bien. Tía, tía, yo la página 42, otra página. Después les voy a dar la otra página. Tía. 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 Hay que realizar la página 42, otra página. Ya, ya terminé. Diego, la 42, pero después. Ya, ya terminé. Ya, recuerden levantar el dedito. Bien, Miguel. Chiquillos, levanten el dedito. ¿Están listos? Ya, parece que están todos listos. El Giovanni quiero ver si está listo. La Isi está lista. Muestra nuestro video si está lista. Bien, Alexander. Giovanni. Ya, la Isi está lista. Bien, Varec. Bien, Giovanni. Ya, ya terminé. Ya, muy bien, Nicole. El micrófono. Bien, Giovanni. Bien, bien, Naim. Tía, ya terminé. Tía. ¿Qué más que mi hermana no tiene clase? Tía, ¿puedo ir a tomar agua? Bueno. ¿Qué pasó, Diego? ¿Qué dice Diego? Diego, dilo. ¿Qué? Que su hermana tiene clases. Ah. Sí, sí. Que si no puede salir. Se tiene que ir el Diego porque tiene clases. Les voy a escribir la otra tarea y ahí vamos a terminar la clase. Espera un poquitito. Ya, voy a tomar agua. Vamos a terminar la clase. Escuchen, escuchen. Escuchen. Esperen un momento, ¿ya? Ya, por atención. Ya vamos a terminar, ¿ya? Esa es la página que van a tener que hacer solitos en la casa. Lean bien las instrucciones, ¿ya? ¿Y la otra tarea? ¿Quién? 20, 21, 22, 23. Ya. Tarea 2. ¿Qué? Ya, ahora sí. Ya. La otra actividad es la número 2 que es realizar... Espera un momentito que estoy dando instrucciones. Espérate un poquito. Realiza las actividades de las páginas 20, 21, 22 y 23 del libro flaquito. Vincent, momento. Espera un poquito. Víctor Arias, ¿puedes cerrar tu gráfico? Se me está explicando. Ya, escuchen bien. Tarea realiza las actividades de las páginas 20, 21, 22 y 23 del libro flaquito. Páginas 20, 21, 22 y 23. ¿Tiene el libro flaquito? ¿Qué dice la instrucción? Libro flaquito. Ya. El libro flaquito. ¿Qué dice la instrucción? Recuerden que cuando terminen de hacer las tareas, deben sacar las hojas para pegarlas en el cuaderno. ¿Qué dice la instrucción? ¿Qué dice la instrucción? ¿Sí? ¿El libro gordo también? Es solo la página 42. Del libro gordo. Ya. Y del libro flaquito. Y del libro flaquito, la páginas 20, 21, 22 y 23. Ya. ¿Diego? Terminé todo. Ya. Muy bien. ¿Qué es el nombre de su cuaderno? Ya. El que termina. Yo termine todo. El que termina sin su cuaderno. Ya. Terminé todo. Ya. Ya. Dije. El que termina. No me prendan los micrófonos. Siguillo. Levanten el dedito. El que termina cierra su cuaderno. Ya. Cerramos el cuaderno. Ya. ¿Qué? Ya. Escucho. Del libro gordo, del libro gordo, del ojo para recordar. Es solo la página 40. ¿Recordamos todo bien? Sí. Gracias. Ya. Muy bien, Diego. Dígame. Ya. Terminé. Ya. Muy bien. Ya. Diego. Mamá tiene clase. Ya. Ya, Diego. Que estés bien. La nota. Dile la nota. Después se la pido. Ya. Ya, Diego. Ya. Chao. Chao, Diego. Chao. Chao, Diego. Chao. Ya. ¿Alguien me encendió el micrófono? Chao. Chao. Ya. La maestra diga que se termina la clase. Ya, terminé. Chao, tía. La tarde. Ya, no me encendan los micrófonos. Necesito que me apaguen los micrófonos. Tienen que apagar. Chao. Micrófonos apagados. Chao, tía. Puede ser bien. Necesito micrófonos apagados. Rodolfo, apaga el micrófono. ¿Hay alguien que todavía tiene encendido su micrófono? Vincent. Vincent, apaga tu micrófono. El Wilkendi, yo te apagué recién el micrófono. No lo enciendas. Te he derechoado a la tía ahora. Chao, tía. Ya, chiquillos. Hernanda, todavía no. Espera un momentito que les voy a pedir la nota. ¿Ya? Voy a ir nombrándolos. Me dan sus notas y de ahí se desconectan. ¿Ya? Hay nota. El Cristian, ¿está el Cristian Castillo? No. No. La espera. No, no, no. El Vincent. Vincent, ¿qué nota? Siete. Ya. Ya, Vincent, que estés bien. Chao. Chao. El Adriano, ¿qué nota? Un seis. Ya, Adriano, te anoté. Un seis. Valentina, chao. Valentina López. Valentina López, ¿qué nota? Un cinco. Ya vale. Chao, que estés bien. Chao. Chao, disculpe. ¿Está el Benham, el niño, o se salió? Sí. No, sí está. Ya, disculpe. ¿Qué nota? Un seis, tía. Ya, muy bien, Benham. Muy bien, Benham. Ya, que estés bien. Chao. No, disculpe. ¿Wilkendi, qué nota? Un seis. Un seis. Ya, Wilkendi, que estés bien. Sí, sí, sí. ¿Morris? Mucho, no mucho que tú, Juan. No se lo podemos enviar, Tiana. ¿Morris? No se lo podemos enviar. ¿Morris, qué nota? Apague su... Seis, tía. Un seis. Muy bien, Morris. Que estés bien. Piñeira. Un siete, tía. Ya, que estés bien. Labril. Un seis. Un seis. Un seis, muy bien. El Tomás Quirós. Un seis. Ya, muy bien, Tomás. Diego Ramírez. ¿Está bien? ¿Está bien? Un seis. Un seis. Un seis. Muy bien, Diego. Que estés bien. Un seis. Creo que es ahí. ¿Yuliat? Un siete. Un siete. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Un siete. Un siete. Muy bien. Póngase la nota. Chao, que estés bien. Chao. Un siete. Ya, ahora sí. Alanis. 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 Un cinco. Un cinco. Un cinco. Muy bien. Miguel. Miguel, activa tu micrófono. Un seis. Un seis. Muy bien, Miguel. Que estés bien. Chao, Miguel. José Nicolás. Ya. Vale, que espérame un momentito que estoy poniendo las notas. José Nicolás. ¿Dónde está el Nico? Parece que no me salió. Ah, está. Mira, hay uno que me sale solo. ¿El José Nicolás está por ahí? No. No, no se me salió. No, se me salió. ¿La Fernanda? Un seis. Un seis. Muy bien, Fernanda. Que estés bien. Ya, chao, tía. Sí, todo el calderón. Chao, chao. ¿Varec, qué nota te sacaste en el dictado? Ah, no alcanzó el Varec. No, el Varec llegó después. Sí, Madeleine. Un seis. Ya, que estés bien, Made. ¿El Mati? Un siete, tía. Un siete. Muy bien, Mati. Que estés bien. ¿Simón? Chao, tía. Chao. ¿Simón? Activa el micrófono, Simón. No te escuchamos. Activa el micrófono, Simón. Un siete. Un siete. Un siete. Bien, Simón. Ya, Simón. Que estés bien, descansa. Chao. Chao. Roger. Roger. Ahí está. Un seis. Un seis. Un seis. Muy bien, Roger. Roger. Chao. Chao, que estés bien. Chao, Roger. Sofía Hernández. La Sofía todavía está. Hoy no la veo. No está. No. Naim. Ahí está la Sofía. Un siete, tía. Un siete. Chao. Ya, Naim. Chao, que estés bien. Sofía, ¿qué nota? Chao. Con los dedos, Sofía, que no te vemos, que no te escuchamos. Sofía, muéstame con los dedos, ¿qué nota te sacaste? Un siete. Muy bien, póngase la nota. Chao, Sofía, que estés bien. Chao, Sofía. Susana. Ahí está la Susana. Susana, encinda el micrófono para decir la nota. Un cinco. Un cinco. Muy bien, Susana, que estés bien. Polet. Chao. Polet. La Polet no la vi. Yo tampoco. No. Cristóbal López. Aquí está. Ahí está Cristóbal. Cristóbal, ¿qué nota? Ya fue, me es un problema. Ya. Cristóbal no se escucha. Muéstrame con los deditos. China. Un siete. Con los dedos. Muéstrame con los dedos. Ya, muy bien. No, que estés bien. Chao, Nico. Chao, Gris. Eduardo. Un seis. Un seis. Muy bien, Eduardo. Que estés bien. Ya sí. Yacid, ¿qué nota? Un seis. Un seis. Muy bien, Yacid. Rodolfo. ¿Qué nota? Un siete. Un cinco. Un cinco. Un cinco. Ay, te había escuchado mal. Ya, gracias Rodolfo. Que estés bien. Chao. El Alexander. Siete. Un siete. Muy bien, Alexander. Que estés bien. Chao, Alexander. Chao. 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 La Valentina Rojas. ¿Dónde está la Vale? No, se le debe haber salido. Después se lo voy a tener que pedir. Isidora, ¿qué nota? Abre el micrófono. Ahí. Un cinco. Súper. Muy bien, Isi. Que estés bien. Chao. Chao. Nico. Un cinco, tía. Un cinco, Nico. Ya, Nico, que estés bien. Ahí trabaja en la guía un ratito y mañana sigues. Ahí llegó. Ahí llegó. Perdón, las hojas del libro. Bueno. Ya, chao. Chao, Nico. Córtate bien. ¿Puedes encender tu micrófono? Ahí está la Vale. Vale, muéstrame con tus deditos qué nota te sacaste. Pero igual me llamaron una vez. Un cuatro. Con el correo. Con el correo demandan el site. Y dice, ya tiene que presentarse una capacitación a tal parte. Hay alguien que está hablando, pero no sé quién es. Es el Galaxy A30. No, no era eso. No, es el Galaxy A30. A30, pero no sé quién es. No sé. Ahí se fue. Chao, Vale. Que estés bien. Chao. 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 Y el Varek tiene una duda, Sara, parece que por eso está ahí. Ahora voy a... Ahora sí. Varek, enciende tu micrófono que no te escucho. Te está mostrando el trabajo, parece que no te lo puede enviar. Sí. No puedo encender el micrófono, no me deja. Ahí sí. Varek. Varek. Enciende tu micrófono. Ahí sí. Varek, dígame. Sí, acaso. Acá te presento a ti a mi trabajo de matemática de las cosas reciclables. Ya. No lo pude mandar. No lo pude mandar por el correo. Pero me lo pude mandar por WhatsApp. Ya, gracias. Ya, ahí me escribe por... Yo lo voy a escribir ahora. Y lo último que hicieron, los cálculos mentales... Ya, también se lo voy a mandar por ahí a la mamá para que te lo dicte. Gracias, tía. Ya. Chao, que estés bien. Chao, Varek. Chao. Chao. Chao.